Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy el licenciado Bruno Sánchez y esto es un nuevo programa de Vida Mejor. Hoy vamos a estar conversando de un tema que realmente es considerado como la primera causa de muerte por salud en nuestro país. Hasta las últimas encuestas, la verdad. Para este tema tenemos de invitado a la licenciada Leslie Torres Ruiz. Ella es graduada de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, de la carrera de Nutrición Dietética y Estética. Es también, maneja su consultorio en nutrición preventiva, terapéutica y estética. Y labora en la clínica del Sur Hospital como jefa del área del servicio de alimentación, entre otras cosas. Sé también que vas a Manaví a capacitar a las personas, a hablarles sobre muchos temas, ¿no? ¿Verdad? Bienvenida, Leslie. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias por este espacio en el programa. Nosotros, bueno, al menos yo me dedico mucho a lo que es la salud pública, que es de capacitar o educar, en este caso, a personas más que todo de Manaví. Correcto. Manaví, las provincias que son más alejadas aquí de Guayas. ¿Y cómo así Manaví? Manaví, desde antes de que haya pasado, desde mucho antes, desde mucho antes que haya pasado, porque ahí es más la prevalencia por el hecho de que consumen mucho más los carbohidratos. Correcto. O sea, los consumen de mala manera. Los hábitos son un poquito más añinos que los de acá, la verdad. Así es, por más que todo por el hecho de que tienen más, es el campo, exacto, y tienen más carbohidratos. Correcto. Bueno, una vez que hemos visto el video, Leslie, yo creo que podemos empezar y hablar del tema. Diabetes engloba mucho. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, diabetes por medicamentos. Gestacional. La gestacional. Existen muchos tipos de diabetes, pero yo creo que hoy nos vamos a enfocar, a todas las personas que nos están escuchando o viendo, a la diabetes tipo 2, que es realmente, o la causa más común, son los malos hábitos alimenticios, ¿no? Así es, el mal estilo de vida que llevamos. Correcto. Y esto no es una enfermedad, tal vez que se presenta de un momento a otro, o de noche a la mañana ya aparece. Claro, no. Cuando ya comienzan los síntomas, ya llevan siquiera entre, o mejor dicho, perdón, cuando ya se los diagnostica junto con los síntomas, ya tiene un desarrollo aproximadamente entre 5 a 10 años, que la persona ha tenido el exceso de azúcar en la sangre. Correcto. O sea, las personas muchas veces dicen, bueno, yo sufro el azúcar, porque otras personas te la conocen como la enfermedad del azúcar. Claro, sí. La diabetes, bueno, ¿y qué es la diabetes? La enfermedad del azúcar. La enfermedad del azúcar. Exactamente. Entonces, muchas personas te dicen, bueno, yo sufro el azúcar y el médico me dijo por 3 exámenes que me ha venido haciendo, 5 exámenes, lo que sean, bueno, yo tengo este problema. Pero ellos no piensan que fue por sus malos hábitos. O muchas veces, cuando acuden a algún lugar a atenderse, se tratan de explicarles, pero tal vez no hay una guía o un control nutricional, que es la clave realmente para este problema, ¿no, verdad? Así es. Tengo casos, me ha tocado de que las pacientes me dicen, el doctor me dijo que no coma esto, esto, esto. Sin embargo, sabes que no es así porque la dieta de una persona con diabetes es una dieta más sana que todo el mundo deberíamos llevarle en realidad. Correcto. Es una dieta de prevención, realmente. Así es. Ya. Pero yo creo que muchas personas dicen, bueno, yo creo que tengo, sufro el azúcar porque mi glucosa en la sangre, mi azúcar en sangre, mi examen salió un poco elevada. ¿Es la única forma en que tú dices, bueno, esta persona sufre el azúcar o no es un método diagnóstico directo? O sea, ¿solo el azúcar en sangre te diagnostica o hay que buscar otro tipo de cosas? Ese es uno de los factores que se considera mucho más aquí porque los niveles de azúcar, sobrepasado los 126 miligramos, sabemos que ya tiene el riesgo de que sufra diabetes. Correcto. Así es. Pero también hay síntomas, pues, ¿no? Mucha sed, muchas ganas de ir al baño, el cansancio, todo esto puede darnos pautas para... Yo me acuerdo que teníamos doctores, tú eras colega, estudiaste conmigo y te acuerdas que había doctores que nos hacían ciertos ejemplos, la polifagia, la polidipsia, que son la sed, las ganas de orinar, que me despierto en las noches, que los calambres, que la molestia, las ganas excesivas de comer y siempre buscan dulce. O sea, ¿saben? ¿Recuerdas que alguna vez nos dijeron que... ¿Recuerdas que alguna vez nos dijeron que una persona que tenía diabetes, verdad, como tiene muchas ganas de orinar, muchas veces se le sale gotas de orina en el interior? Y alguna vez nos dijo un docente que si la dejaba por ahí, las hormigas, así es, por lo dulce que es la orina ya, porque ya tiene diabetes, ¿no? Entonces, tal vez podemos decir, si una persona cree, ahora de los que nos están viendo o escuchando, que sufre diabetes, que haga la prueba, que agarre su interior, en alguna noche, que él se siente incómodo y puede hacer la prueba, ¿no? Si es que tiene muchas ganas de orinar, sí, pero es uno como de los métodos para diagnosticar, sacarnos la duda, así es, sí. Entonces, si ya ve que las hormigas se acercan, vaya al médico corriendo, así es. ¿Qué otros síntomas sienten este tipo de personas mientras van desarrollando o ya están diagnosticados? ¿Pero cuáles son, aparte de las ganas de orinar, de la sed excesiva, qué otras cosas pueden sentir? O sea, ¿hay aumento de peso, hay pérdida de peso? Cuando ya tienen, en realidad, diabetes, o sea, ya llevan mucho tiempo con esta enfermedad, ya existe la que comienzan a bajar de peso, por el mismo hecho de la enfermedad, o sea, comienzan a, el apetito disminuye y por ende van a bajar de peso. Ya, yo te pregunto, perdóname que te interrumpa, ¿es saludable que el diabético, si sufre un sobrepeso, o sea, baje de peso, o es mejor que se mantenga con ese peso? No, obviamente tiene que bajar, porque por eso es una, esta, la obesidad junto con la diabetes y la hipertensión son enfermedades de exceso. Ya, perfecto. Entonces, necesariamente va a tener que bajar de peso. Correcto, yo creo que igual vamos a estar conversando un poco de cómo bajar de peso, de qué tipos de alimentos son los que ellos pueden consumir. Bueno, los mitos y las verdades sobre este tema, porque la verdad hay muchos mitos, hay muchas, muchas incógnitas en las personas, que yo creo que vamos a ir aclarando poco a poco, la verdad. Pero yo creo que, básicamente, una persona cuando comienza a realizar ejercicios, empieza a ver cambios significativos, más que nada, en sus valores bioquímicos, o sea, en los valores de sangre. Claro, eso no tenemos que olvidar, más que todo, sin siquiera llevar un, una rutina de ejercicios que ir al gimnasio, sino simplemente de dejar el sedentarismo, ya es suficiente. O sea, comenzar a caminar media hora a paso acelerado para que sus niveles bioquímicos, como tú dices, comiencen a disminuir. Claro, ahora que hablamos de docentes, yo me acuerdo de otro docente, la cosa es que nos decía, díganle a sus pacientes que caminen como que el ladrón los está siguiendo. Así es, así tienen que caminar a paso acelerado, como que lo sigue el ladrón, para poder tener un efecto en el cuerpo. Claro, para activar el metabolismo, yo creo, la verdad.